bueno mi amor la señal muy mala pero te voy a grabar este vídeo mira por aquí yo tenía más de 35 años que no viajaba desde cuando era niño que venían a robar carolina para acá ya tú sabes por aquí es que vive pedro el profesor y chiquito para llave y por aquí uno sale mira esa muchacha que viene una pasada vez que tú tienes que conocerla ya es muy mayor ella que es hermana de los medios ya tú sabes mira por aquí es su santísimo cuando se han tenido yo no pasaba por aquí yo ni sabía que esto lo habían afectado y mira mira ahí vivía el hombre que usaba el sombrerito que tenía la oreja como mucha que se yo creo que estaba en nueva york ramón sombrerito le decía y ya tú sabes por aquí mira todo esto así yo creo que vive la mamá de richa y la que era mujer de rafael colombina para ya tú sabes la doña del colmado el único colmado